¿Qué es la fuerza política? Que son otras organizaciones, otros partidos, porque aislados no van a llegar a ningún lado. Es decir, hay una fuerza opositora, bueno, pues tiene que haberlo, eso es la democracia. Eso no, no estamos enojados, no estamos enjados, qué bueno que se haga, pero pensando en un cambio que beneficie a la población. Yo creo que si se unen para confirmar organizaciones capaces de enfrentarse al que está ahorita en este momento, a Moreno, vamos a decirlo, pues yo sí puedo, puede ser que sí reduzcan el número de legisladores para que haya una real competencia de opiniones de los, de la otra contraparte, y no solamente de una, porque eso conduce a regímenes parecidos en Sudamérica, en el Caribe. Por duda, retoma.